bueno señores hay más más y más el que gana es el que goza y el que pierda el que pierde trata de justificarse y eso provoca a veces discusiones entre la gente hay una discusión que se está dando entre el partido de ranfis y roque el cobrador roque el cobrador que está enfrentando muchas dificultades por todas las cosas que están saliendo de él y por una campaña que dice el mismo roque la está dirigiendo el presidente luis abinader dice él que el presidente es el que está llevando una campaña en su contra yo vi anoche que el cobrador habló y pensé que cuando él estaba cuando él estaba hablando pues él iba él iba a tratar a tratar de aclarar algunas de las cosas están haciendo algunas de las acusaciones que le están haciendo sin embargo él quiso aclarar y vamos a ver vamos a ir viendo el discurso que pronunció y analizándolo en el contexto que lo está diciendo a todos nuestros compañeros activistas militantes simpatizantes aliados a todos los dominicanos he recibido todas las pruebas de amistad respaldo y lealtad a las que un dirigente pueda aspirar por eso les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón pero he recibido también solicitudes de una buena cantidad de compañeros y personas en general pidiendo que enfrente la campaña de descrédito en mi contra que le responda al doctor Fadul que destruya a Ramfis por la traición perpetrada y por las mentiras que difunde con todo el respeto por esas personas y con todo el respeto que me merecen especialmente aquellos que han asumido responsabilidades y obligaciones a ellos tengo que decirle lo siguiente me duele antes de que él diga lo siguiente que dice que le duele yo lo he oído hablar de traición de parte de Ramfis Dominguez Trujillo pero no ha detallado qué traición qué fue lo que pasó solamente que hubo traición pero no sé en qué consistió la traición ahora qué es lo que le duele al cobrador y me duele de manera especial el comportamiento del doctor Fadul porque él me conoce a mí a mi familia por más de 40 años y sabe perfectamente bien a qué atenerse sabe lo que pasó y sabe él quién está detrás de todo esto verlo verlo mentir a su edad y respetando sus canas y enlodar su reputación me la cera y me duele aquí en el alma sus motivos para esa conducta saldrán a la luz más temprano que tarde pero también tengo que decir y repetir que me duele ver un hombre de su edad fingiendo ante el país mintiendo y sabiendo que lo que está diciendo son mentiras y sabiendo él que yo lo sé porque él mismo me dijo a mí antes las andanzas de su ahora aliado socio y presidente del partido con ranfis bueno el doctor Fadul le ha contestado a Roque España que él no habla mentira y que todo cuanto ha dicho sobre él es la verdad dice el doctor Fadul que él dice la verdad pesele a quien le pese y le tiran los cuantos piropos también a Roque España pero le reitera que él no habla mentira que él todo cuanto ha dicho de Roque España es la verdad que todo lo que él dice que Roque España hizo fue porque lo hizo y defiende el doctor Fadul a Ranfis Dominguez Trujillo diciendo que Ranfis no hizo absolutamente nada contrario para que Roque perdiera que no que fue todo lo contrario que Ranfis trabajó duro dice el doctor Ernesto Fadul quien le dice le dice a Roque España que él es un hombre frontal y que no habla mentiras que le dice Roque España a Ranfis veamos es completamente diferente no somos ni hemos sido amigos nunca él es una persona que se cree predestinado a dirigir la República Dominicana es una persona que miente con frecuencia que sostiene un estilo de vida que no puede pagar y es una persona cuyo ego no pudo resistir en el curso de la campaña que la gente los miembros y simpatizantes vinieran donde mí en lugar de ir a abrazarlo a él Ranfis políticamente hablando no tiene nada su partido es un cascarón vacío que ni siquiera ha pagado nunca la renta del lujoso local que ocupa como el propio Ranfis no paga el alquiler del piso donde vive cuando está aquí en el país y tenemos toda esa evidencia que sin solicitarla sin buscarla nos han traído dominicanos que temían que él nos traicionara como ellos decían temo cobrador que a usted lo venda nos dimos cuenta en un viaje a Estados Unidos que Ranfis resentía ver opacada su imagen por la presencia de quien les habla tratamos de mitigar eso por humanidad y porque también era peligroso pero mientras más pasaba el tiempo más acentuaba esa tendencia más de uno se acercó a nosotros para advertirnos ustedes lo están haciendo bien pero están vendidos entendíamos que a Ranfis le convenía que tuviéramos éxito porque iba a quedar con un partido mejor posicionado y con mucho dinero de la junta pero después de la famosa encuesta presencial en Nueva York donde un error intencional en la boleta que nos hacía mucho daño a nosotros y a todos los candidatos de Ultramar del propio partido él validó aquel error que ponía el PRM aliado al cobrador a partir de ahí empezamos a dudar de Ranfis y a sospechar que ya él no quería que siguiéramos subiendo porque señores si el cobrador se perfilaba como un verdadero líder para que iba la gente incluso dentro de su propio partido necesitar a Ranfis luego y para que el país lo sepa empezamos a sentir la hostilidad el alejamiento y las trampas comenzaron a hacerse totalmente visibles todo esto está documentado por escrito y audiovisual pero ahora bueno todo esto son acusaciones acusaciones y acusaciones e insinuaciones en contra de Ranfis Domingo Trujillo que seguro Ranfis la estaría respondiendo que Ranfis no paga el partido el local del partido el que no paga lo desalojan que Ranfis no paga el apartamento donde vive el que no paga lo desalojan y a veces la gente no paga porque no tiene cobrador entonces si no si no tiene con que pagar la situación de Ranfis es grave no tiene dinero bueno son acusaciones ahora debió aclarar el cobrador sobre el dinerito que él quería que dice Ranfis que él quería 700 mil dólares si el partido sacaba más de 1% y 450 4 4 millones de dólares si el partido sacaba más de un 5% de eso él no dice nada absolutamente nada dijo el cobrador en su video que distribuyó en el día de ayer pero tampoco se expone a que le pregunten a que él tenga que explicar eso que se ha dicho él está hablando lo que él quiere decir puntualmente sin exponerse a una entrevista ni a nada de eso así mismo es a mí me gustaría entrevistar al cobrador para que él explique básicamente esos asuntos políticos no los asuntos personales que han tratado de sacarle es decir que a veces yo creo que son exageraciones que son cosas que la gente las inventa en ocasiones que también debería aclararla pero pero creo que los asuntos políticos que se le han hecho público él debe aclararlo por ejemplo el asunto de si era verdad que era un contrato que a él le iban a pagar que él estaba como un artista que fue a una función en el partido de Ramfis y le iban a pagar por eso él fue como cuando un artista iba por la puerta que si entra mucha gente cuadré y si no entra mucha gente fracasé él fue como candidato presidencial si sacamos un 1% gano si saco un 5% gano más eso fue lo que dejó entrever Ramfis Domínguez Trujillo cuando habló de que él había que darle 700 mil dólares o que él pedía 700 mil dólares si el partido quedaba con más de 1% y 450 mil dólares si el digo 4 millones de dólares si el partido quedaba con más de un 5% de eso él no se ha referido no ha dicho nada absolutamente nada vamos a esperar a ver qué va a pasar por lo pronto el doctor Fadul subió un video ayer contestándole una cuanta cosa y yo no sé si va a hablar el doctor Fadul porque en otra parte de su video Roquespa ya afirma atención doctor Fadul que lo he estado llamando desde ayer para preguntarle he estado llamando he estado llamando al doctor Fadul desde ayer para preguntarle si es verdad si es verdad que se reunieron si es verdad que se reunieron Ramf y Domínguez Trujillo y del doctor Fadul con el presidente porque eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo Roquespa ya que el doctor Fadul y el doctor Fadul y Ramf y Domínguez Trujillo se reunieron con el presidente de la república y si esto ocurrió yo quisiera conocer la versión que tiene sobre esto el doctor Fadul que en su video no lo oía hablar de esto y le he estado llamando para preguntarle pero no lo he localizado desde ayer voy a seguir insistiendo con el doctor Fadul hasta que él me diga si esa reunión se hizo o no se hizo porque verdad la cosa está medio medio raro pero dice dice Roquespa que ya Ramf y se reunió con Abinader yo no sabía y que él tiene la certeza de eso bueno esperemos y voy a seguir insistiendo para que el doctor Fadul me diga cuando donde se realizó esa reunión entre él Ramf y el presidente Abinader esperemos esperemos a ver que trae que trae esperemos a ver que trae el doctor Fadul cuando aparezca porque el hombre no ha dicho nada nada absolutamente nada sobre esto de esta reunión que dice de esta reunión que dice que dice el señor Roquespa ya se produjo entre Ramf y el doctor Fadul y el presidente Abinader se hizo o no se hizo la reunión que usted cree